hola ya en otros vídeos hemos trabajado con estos marcadores pero hoy quería mostrarles tres formas diferentes que pueden aplicar para usar sus marcadores la idea es que ustedes vayan conociendo más a fondo el material que tienen y que identifiquen las técnicas con las que más se familiarizan y con las que más cómodos se sienten les recuerdo estos marcadores son marcadores japoneses son marcadores con tinta base de agua y la particularidad que tienen es que la puntica es como un pincel es decir parece de cerditas para el vídeo de hoy les tengo preparados aquí las cosas que vamos a usar entonces vamos a necesitar marcadores los sellitos de mamá elefant pues bueno yo voy a trabajar en esta oportunidad con sellitos mamá elefant estos conejitos tan bonitos que tenemos disponibles en la tienda si los quieren y la tinta recuerden que es una tinta que tiene que ser resistente al agua papel adecuado yo estoy usando mix media de canson y voy a usar blender de sic y también pinceles y agua por aquí les dejo nuestro instagram y también la dirección de nuestra tienda online para si quieren adquirir cualquiera de estos productos que les estoy mostrando en este vídeo y Gracias por ver el video. La primera opción que vamos a trabajar y con la que vamos a trabajar este primer conejito es hacer blending entre los marcadores, es decir, no vamos a usar agua, es una técnica seca en la que usamos varios tonos del mismo marcador para lograr los claros y los oscuros. Es una técnica similar a la que se maneja con Copic, sin embargo, pues digamos que el acabado es diferente, van a necesitar para esta técnica varios tonos de un mismo color. En esta técnica se trabaja con una base clarita y se tiene que rellenar completamente el sellito, o sea, no podemos dejar zonas blancas. Como podrán ver, yo para el conejito, que esta vez quise hacerlo como en unos tonos como duraznos, usé tres tonos para lograr crear el claro oscuro como lo quería. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y voy a mostrarles algunas cositas que uso para dar como los toques finales. Entonces, como han visto en muchos otros videos, uso Posca Paint de puntas finitas para dar los punticos de los cachetes, algunas lucecitas. Y para eso uso estos dos, cualquiera de los dos, el acabado de la punta es el mismo, o sea, el grosor de la punta es de 0.7 milímetros y es ideal para lo que hacemos con los sellos. Lo encuentran disponible en la tienda en este momento. Luego, les voy a mostrar por aquí este pincel de brillito. Deja como una especie de toque brillantico muy sutil, pero es muy lindo. A mí me encanta. O sea, uso en la mayoría de las veces el Clear, que es como apto para todos los fondos que ustedes usen. Aquí les voy a mostrar. Este también lo encuentran en este momento disponible en la tienda. Y bueno, espero que les haya servido el video, que les guste, para las que tienen los marcadores, pues que sea de una ayuda para saberlos usar. Y para las que están pensando en comprarlos, que les ayude aún más para antojarse cada día más. Espero que les haya gustado el video, que les sirva y nos vemos la próxima semana con uno nuevo. Muchas gracias por ver este. Chao, chao. Chao.